Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Ibáñez de Política Contracorriente y hoy les quiero hablar un poco acerca de la inauguración de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, de su vicepresidenta Kamala Harris y de las implicancias que la institucionalidad y la democracia se respeten en Estados Unidos, no solamente para el mundo, pero si no para nuestro querido Perú. Empecemos con Joe Biden. Joe Biden ha sido senador por Estados Unidos durante más de 30 años y fue notablemente vicepresidente del presidente demócrata Barack Obama. Biden ha sido severamente criticado por quienes me ven, especialmente los liberales de Twitter y de Facebook, por ser más tirado a la izquierda que su predecesor Donald Trump. Es cierto, Joe Biden es de la centro izquierda, como lo tildan importantes medios como New York Times. Joe Biden hizo frente a candidatos más radicales por la izquierda como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, figuras conocidas por ser más progresistas dentro del partido demócrata e inclusive hizo frente a caras más de derecha como Michael Bloomberg, ex gobernador de Nueva York y que también se lanzó a la presidencia pero con poco éxito. Joe Biden alcanza la presidencia en medio de un tumultuoso año para Estados Unidos, viviendo la pandemia con más de 400 mil muertes alrededor del país, con una crisis económica y con mucho desempleo. A pesar de ser un presidente notablemente de centro izquierda, Joe Biden promete más trabajos. Especialmente su plan económico, de acuerdo a importantes diarios como The Economist y New York Times, propone crear empleos en torno a una economía basada con el respeto del medio ambiente. Está apostando por las energías renovables. De acuerdo con esto, elige a su gabinete ministerial. Les contaré acerca de un par de figuras importantes en este. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, una notable economista que siempre defendió tener el sueldo mínimo. Claro, como liberales, nosotros somos bien escépticos acerca del sueldo mínimo, ya que sabemos que lleva a escasez de trabajo. Sin embargo, Janet Yellen fue muy buena durante el gobierno de Obama, cuando se vivió la crisis de 2008 y se recuperaron muchos trabajos. Hay que tomar en consideración eso, siendo objetivos. Además, tenemos al director del Consejo Nacional de Economía, que es el señor Deary. La bajó no hace mucho por una compañía de gestión de inversiones llamada BlackRock, una de las compañías más grandes en este rubro en el mundo. Por lo tanto, se puede decir que no es un comunista ni un marxista. Pasemos a Kamala Harris. Kamala Harris también ha sido bastante criticada por ser más progresista que Biden. Hay dos importantes hitos en la historia política de Kamala Harris, que no es muy larga como la de Joe Biden, ya que es mucho menor. Kamala Harris fue procuradora general del estado de California. Se desempeñó en este cargo durante varios años y como procuradora general de la ciudad de San Francisco, la izquierda demócrata de este estado la criticaba por no ser lo suficientemente progresista. No lo digo yo, lo dicen ellos. Por no ser lo suficientemente dura con la reforma del sistema de justicia en tanto a las convicciones criminales. Por lo tanto, se le tilda de moderada en esta época. Después de este cargo, Kamala Harris ocupa el cargo de senadora por California. En este caso, hay columnistas, como aquellos que escriben para el Washington Post, que la critican por haber votado por legislación más tirada hacia la izquierda que inclusive el propio Bernie Sanders. Esto es preocupante. Sin embargo, hay que ver la letra chica. Yo me he puesto a averiguar y Bernie Sanders defendía, por ejemplo, tener un programa estatizado de la salud privando a las personas de su seguro privado, que es su propia elección. Kamala Harris salió en contra de esta propuesta y propuso una contrapropuesta que es más moderada. Ciertamente no se trata de una persona de derecha, pero tampoco no se trata de una persona de extrema izquierda. Ahora, me preguntarán, yo soy liberal, ¿por qué estoy dispuesta a conceder, bueno, aunque no sea mi país, que en Estados Unidos haya un gobierno de centro izquierda? Les cuento por qué. Porque el gobierno de Donald Trump atentaba directamente contra la libertad. Lo vimos hace varios meses, cuando él no iba a aceptar el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Durante los últimos años se ha dedicado a mentir acerca de varias cosas. Se dedicó a dejar a las instituciones en lo más precario y a radicalizar a aquellos simpatizantes que estaban más disatisfechos. Lo vimos con la toma del Capitolio, en el que ciertos simpatizantes de Trump, inclusive algunos pertenecientes a grupos extremistas, se metieron al Capitolio, símbolo de la democracia y la institucionalidad de Estados Unidos, atentando directamente contra la paz y contra el cargo público. A Donald Trump no lo respeto, a pesar que si fuera americana, a lo mejor fuera republicana, ya que yo apoyo que hayan pocos impuestos y poco gasto público. Ciertamente Joe Biden va a proponer un incremento al impuesto a la renta para los más ricos, aquellos que tienen ingresos por más de 400 mil dólares, del 21 al 28 por ciento. Y el ingreso a las empresas con más dinero, de 2,9 por ciento. Esto no es una noticia que me traiga mucha alegría, sin embargo, estoy dispuesta a hacer concesiones a un partido demócrata que respete la institucionalidad y respete los resultados electorales. A un candidato y un representante del Partido Republicano, como ha sido Trump en los últimos años, que no ha tenido ningún tipo de respeto por la democracia. Finalmente, ¿por qué la elección de Joe Biden es importante para el mundo y para el Perú? Joe Biden, siendo senador por más de 30 años, estuvo mucho tiempo liderando la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y en este caso pudo viajar en reiteradas veces a la China. Conoce a la China de fondo y como verdadera liberal, como verdadera demócrata, creo que la China es una amenaza a nuestra democracia y a la democracia a nivel mundial. Me da paz que una persona como Joe Biden, que promete enfrentar a China y promete restaurar empleos en Estados Unidos a costa de lo que ha generado a China, me da seguridad tener una persona que crea en la democracia, haciendo frente a este enemigo internacional. Joe Biden dijo en su discurso lideraremos no con el ejemplo de nuestro poder, pero con el poder de nuestro ejemplo. Con este mensaje les dejo, Joe Biden es un verdadero demócrata. Donald Trump no lo era y China mucho menos. Espero sus comentarios, espero que vean el siguiente episodio, que me dejen mensajes y cualquier duda que tengan, acá pongo mis fuentes de información. Yo no soy la dueña de la verdad. Ustedes tienen derecho a seguir siendo simpatizantes de Trump y por eso yo los respeto. Sin embargo, acá les doy mi punto de vista como una liberal peruana. Hasta luego.